Música Subí a la cumbre, miré para todas partes Y ahí debí ser, el sepulcro de mi madre Y ahí me quedé, como la pluma en el aire Como las olas, que no encuentran su lugar ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? Madre querida ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? Madre de mi corazón Si estás en el cielo, dándole cuenta al criador Si estás en la gloria, mándame tu bendición Ahí te dejo como un trompo No hagas recuerdos de mí Enredarte con quien quieras Que la paz es muy feliz Por mi parte yo me marcho Ya me voy lejos de aquí Aunque vales muy bonito A mí me hiciste sufrir A mí te dejo como un trompo Dando vueltas sin parar Que te baile todo el mundo A mí no me ha de importar Aunque yo ya te he bailado Y no me supiste amar Ahí te dejo el campo libre Que te bailen los demás No hagaso No hagaso Adiós, ya tardé, mi vida me voy Pero pronto volveré Ya sabes dónde te espero No sé, te olvides salirme a ver Me voy para el rancho chata Donde he nacido, de dónde soy No pierdas las esperanzas Que ya muy pronto iremos los dos Ay, chaquita de mi vida No me vayas a olvidar Que si Dios me da licencia Contigo me dé casa Yo te llevo pa' mi rancho Y te pongo tu tacón Y una vez los dos solitos ya Verás lo que es gozar ¡Gracias!